Omefeo, pues muy buenos días, hoy estamos en un día Nahuí-Ozomatri. Nahuí es cuatro Nahuatl, Osomatri es mono, entonces es un día cuatro mono. Esto quiere decir que hay una integridad en nuestros aceres. El mono representaba mucho el arte, la creación, el movimiento. Entonces en nuestros aceres hay esta actividad del día de hoy. Esperemos que no nos hagamos, además de que ya inició la primavera, ya estamos dentro de la temporada más rica del año. Nos hagamos ofrenda por eso mañana, mañana 23, mañana es un día Macuili, Malinali, Macuili, Malinali, Macuili es cinco Nahuatl, Malinali es hierba. Entonces mañana es un día de mujer, un día fuerte, es un día de la naturaleza. Y vamos a estar en Real del 14, San Luis Potosí, allá en esa bella tierra. Un saludo a todos los hermanos de ahí de Real, de Estación de Real y de todos los pueblos circundantes. Pues mañana hacemos por allá nuestra presencia y nuestra ceremonia del chipetote que seguimos haciendo. Seguimos festejando el año nuevo Mexica, el año nuevo de nuestra tradición que empezó precisamente el día 12. Este año que empieza es el año 6 Conejo, el año que inicia. Recordemos que en nuestra tradición pues teníamos cuatro años, el año Conejo que inicia al amanecer, el año Carrizo que empieza el día de hoy día, el año Tecpal que empieza al atardecer y el año Kuali que empieza al anochecer. Esos eran nuestros años, nuestras fechas en que festejamos nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestras tradiciones en cuanto a las ceremonias que nuestros abuelos tenían. Es una plática muy interesante porque vamos a conocer realmente nuestras tres ceremonias que nuestros abuelos hacían. Y bueno, también vamos a hablar un poco de lo que son las plantas de poder en México. Lo que eran, cómo eran utilizadas, cómo eran vistas, cómo era la tradición con ellas. Porque también era tradición ingerir estas plantas como dadoras de consejo, como guías, como lo que son realmente las plantas de poder. Y bueno, pues vamos a empezar primeramente con la primera ceremonia que existía de nuestros ancestros. Esta ceremonia era llamada siembra de nombre. La siembra de nombre pues actualmente en algunas comunidades todavía se hace un poquito diferente, pero se hace todavía en relación a estas cuentas. Claro que nuestros ancestros pues eran más matemáticos, eran más astrónomos, más astrólogos y hacían un cálculo y una carta astral maravillosa. En cuanto nacía el niño, pues ellos contaban también los nueve meses que estaba dentro de la mujer, dentro de la madre. Desde ahí empezó su chispa divina, desde ahí empezó su existencia y su cuenta de años, su cuenta de existencia. Entonces ahí los abuelos hacían primeramente la relación pues con los días que se estaban viviendo, con la veintena que se estaba viviendo. Porque nuestros abuelos recordemos que tenían la claridad de tener dieciocho veintenas y cinco me monté mis socias, cinco días que no existen, cinco días muertos. Estas dieciocho veintenas, pues cada una de ellas representa el cambio de transformación de nuestra madre tierra. Es la transformación que sufre nuestra madre tierra o que se da, porque no sufre para nada, se da dentro de nuestra madre tierra. Cada veintiún días, nosotros no lo notamos, pero ella tiene una transformación. Esta transformación la viste de diferentes vestidos, de diferentes aires, de diferentes tonalidades. Estamos entrando precisamente en una de sus tonalidades, que es la que actualmente conocemos. Pero pues hemos dividido todo en cuatro estaciones del año, haciendo que hay más transformaciones de la madre tierra. Les invitamos a conocer pues estas dieciocho veintenas, lo que significan y lo que pasa en cada una de ellas. Bien, pues se seleccionaba la veintena, seleccionaba también la trecena, porque aparte nosotros teníamos veinte trecenas, que son doscientos sesenta días. Estos días eran los días sagrados, o los días dedicados al culto. Esto quiere decir que cada uno de estos días tenía una deidad correspondiente que simbolizaba pues a los elementales, se limbolizaba a las fuerzas de la naturaleza, etc. Estas fuerzas, estas deidades, que después fueron confundidas con que nosotros teníamos muchos dioses, pues no realmente confabulamos con la existencia de un solo dios, del que se crea a sí mismo, del que está cerca y junto de nosotros. Moyo Koyotsin, Moyo Koyotsin, Nipal Nemo Wani, son nuestros dadores de vida. Sí, reconocemos la existencia de nuestro ser, nuestro dador de vida. Y también reconocemos la existencia de nuestra madre tierra, donde estamos parados, donde existimos, donde nacemos, donde crecemos. Donde estamos ahorita consolidados, y que pues tenemos el poco cuidado de darle a nuestra madre tierra el cuidado que merece, porque ella está viva. Y todo ser vivo pues necesita respirar, no tenemos que cubrirlo de cemento, necesita ser regado si hay plantas. Y luego por eso los árboles abren las banquetas y rompen las casas, porque nunca les echan una gotita de agua. Ellos tienen que buscar su sustento. Entonces hagamos un enlace más profundo con la naturaleza. Los abuelos lo hacían, y estos 260 días he dedicado precisamente a dar las gracias, a dar tributo, a dar canto, a dar rezo, a hacer pues esa oración que sale del corazón en agradecimiento a la naturaleza, a la madre tierra, y a todo aquello que nos une, que nos da fuerza, a toda existencia preciosa que tenemos en estos días. Y bueno, también se le daba a su señor del día, le daba a su señor de la noche. Cada uno de ellos representaba un ave nocturna y un ave diurna, y representaban las fuerzas que esta personita tenía. En fin, era un estudio totalmente elaborado, totalmente sincronizado para el ser que se estaba haciendo, que había llegado en ese momento a la tierra. Y que de ahí sabían los abuelos, de acuerdo a la interpretación de esa carta natal, pues para qué estaba destinado. ¿Qué cualidades traía? ¿Qué bondades traía? ¿Qué fuerzas traía para desempeñar? Pues cualquiera de las labores de nuestra madre tierra, porque recordemos que nuestros abuelos tenían muy poco ejército, un ejército muy disminuido. Realmente todos eran artesanos, eran campesinos, elaboraban cosas de barro, en fin, eran artistas, también había artistas en nuestros antepasados. Había doctores también, hombres medicina, mujeres medicina, había de todo, era una sociedad maravillosa, no solamente era una sola línea, era toda una sociedad tan grande y tan hermosa, pues que bueno, se vino abajo gracias a la iglesia católica, y gracias a la conquista de los invasores, porque no fueron más que invasores. Y bueno, todo este estudio, toda esta sincronía del tiempo y movimiento se le daba al ser, y de ahí se sacaba su nombre, se hacía una ceremonia que se invocaban a los cuatro rumbos del universo. Todas nuestras ceremonias están hechas por un centro, el centro de la ceremonia que tiene que llevar los cuatro elementales. Este centro precioso, primeramente es el que se hace antes de cualquier ceremonia. Este centro del universo, pues se da también en nuestras danzas, se da también en nuestras ceremonias, se da en todo, porque es un centro, hagan de cuenta la importancia de un altar. Un altar es importante, es necesario tenerlo en nuestras casas, pues es el vínculo sagrado. De igual forma, este altar está en el centro de nuestro círculo de danza, en el centro de nuestro círculo de ceremonia, y también para confabular con lo sagrado. Y pues después se le da a probar al niño, se le dan las cosas dulces para que sepa de las cosas dulces de la vida, y se le dan las cosas amargas o las cosas saladas, las cosas fuertes, también para que sepa de esos sabores. Se presenta entre los cuatro rumbos del universo, se grita su nombre, se le da el maíz, se le da el cuarzo, se le da el agua, se le dan todos sus elementos. En fin, es una fiesta, una fiesta muy bonita, muy parecida al judío cristiano bautizo, pero yo creo que más júbilo, más hermoso de nuestros ancestros. Pues esta es una de las primeras ceremonias. También, bueno, dentro de las ceremonias, por así decirlo, vamos a hablar también de la marra de tilmas, que es la segunda ceremonia de nuestros ancestros. Tenían solamente tres ceremonias, que es naces, te reproduces y mueres. Esta segunda ceremonia, pues es una ceremonia muy bonita, ya que primero los novios, los que pretenden enlazar sus vidas, eran llevados frente al sacerdote, y nuestro sacerdote, pues bueno, los ponía primeramente a prueba, ¿no? Primeramente, ellos debían de tener un temazcal, el novio tenía un temazcal con la familia de la novia. En este temazcal, la familia de la novia se integraba con el novio, le decía cómo era la novia, las cualidades que tenía, los defectos que tenía, en fin, hacían un temazcal de palabra y de conocimiento, del cual él sacaba un padrino, él seleccionaba un padrino de esa familia. De igual manera, lo hacía la novia, también se metía con la familia del novio, en un temazcal, y la familia del novio, pues le decía sus defectos, y sus beneficios, sus cualidades. Entonces, ella conocía más a su nuevo, su futuro esposo, y tomaba también de ahí una persona que también fuera su padrino. Aparte de esto, ellos seleccionaban otros dos padrinos que tenían que ser los cuatro padrinos de la boda. Estos cuatro padrinos tenían que ser jóvenes y viejos para darle los consejos maduros y frescos. Esto es para que fueran los pilares del matrimonio, para que el matrimonio siempre tuviera esos padrinos, y siempre que tuvieran un problema o algo, tuvieran cuatro personas con las que hablar, y las cuatro iban a abogar por su matrimonio. De esta manera, se sostenía y se beneficiaba el matrimonio. Ojalá y esto estuviera actualmente presente. Pero bueno, vamos a hacer hincapié, porque nuestra cultura se dé a conocer y la tomemos más en cuenta. Después de estos temazcales, eran separados los novios. Hasta después de 20 días se podían ver. Se tenían que separar, no tenían que tener ninguna noticia uno del otro, no tenían que ver nada que les recordara al uno o al otro, para que su corazón estuviera seguro de que tenía que tener esa unión, esa gratificación, ese encuentro. Al darse cuenta ya que ya tenían esto bien presente, pues entonces el sacerdote les daba su temazcala a los dos novios, los purificaba, los preparaba, los ponía en ayuno, y los presentaba ya el día de su amarre de tilmas, hacerse un día glorioso, un día de mucha fiesta, de muchos regalos, de muchas alegrías. La ceremonia pues era llevada a cabo, también en un círculo, en un círculo de ceremonial, con unos petates en donde se sentaban los novios, y ahí se les circundaba con flores, con pétalos de flores, y el sacerdote les hacía notar todos los beneficios y todos los contras del matrimonio, de la unión, y les felicitaba por su decisión, tomaba su palabra, para que ella estuviera seguro de todo, y para que él también lo estuviera seguro. Unía sus palabras, sus corazones primeramente, y después ya los unía en amarrar la tilma. La tilma recordemos que es como una batita, como así como, pues recordemos a Juan Diego, la tilma de Juan Diego, donde está la imagen de nuestra Tonantzin Tlali Guadalupe, porque ya les platicé la historia de Tonantzin, que fue pintada por el clero, que fue una historia, nuestro último tlatoani, o tlatoa, fue águila que habla, que se le dieron el nombre de Juan Diego, que ahora está ya canonizado, pero fue nuestro tlatoani, que decidió que nos hincáramos ante el clero, y que él se iba a bautizar por lo que iba pasado, siendo todo un engaño, es tiempo de despertar. Y bueno, entonces esta ceremonia de amarre de tilma, también se presentaba ante los cuatro rumbos del universo, se unían sus frentes, sus pensamientos, a través del cristal sagrado del cuarzo, sus palabras, a través de las flores, de sus gargantas, sus corazones, a través de la piedra filosofal, a través de sus vientres, a través del agua, y la emoción crecía, con la unión de los novios. Esta era nuestra segunda ceremonia, nuestro amarre de tilmas, es una ceremonia preciosa también, y bueno, nuestra tercera ceremonia, que es enlace, creces, naces, te reproduces y mueres, obviamente era el enlace mortorio, el levantamiento de sombras, que se conoce, también con los abuelos, pues es levantar tus pasos, levantar tus sombras, también se hace una ceremonia, a veces con el cadáver presente, a veces sin el cadáver presente, pero con su espíritu presente, entre los que estemos haciendo la ceremonia, se hace, pues este, enlace mortorio, ante los, ante los, la herencia de aquel que muere, ante los viejos que él tenía, ante la familia que él tenía, que ya trascendió, ante su, todas las bondades que él recibió, en vida, pues también la recibía de ofrenda, cuando era muerto, todos iban a darle un regalito, algo de barro que hacían ellos, un chalchi, flores, en fin, iba a darle un, un regalo para su, su camino, y todo esto era sepultado con él, todo esto se lo llevaba a su tumba, todo esto era, atributos de camino espiritual, que llevaba, para que él trascendiera, obviamente, si su, su grado social era más alto, pues los regalos eran más valiosos, más altos, y así eran sepultados los ancestros, es una ceremonia preciosa, las también que se, recorren los cuatro puntos del universo, también se hace su, su este, su altar, y, y bueno, también es un Tlalmanali, nosotros le llamamos Tlalmanali, y, bueno, también es encomendado, los cuatro rumbos del universo, los que trascienden a esa otra existencia, que está, paralela a nosotros, y, pues bueno, estas son las, las tres ceremonias, de nuestros ancestros, pues les invitamos, a conocer un poco más, de nuestra cultura, un poco más de nosotros, de nuestro país, para que no nos perdamos, más en el tiempo, en el desorden, pues en todo lo que hay, que, que ya no es muy bueno, muy grato, que hay que estabilizarnos de nuevo, aclarar nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestras acciones, para que todo esté mejor, de lo que está ahorita, entonces tomamos un tiempo, regresamos con ustedes, mis teléfonos, es el 2221 98 26 91, y estamos de regreso.